Bien, continuamos entonces Acá tenemos el automata Con la función de transición delta Que habíamos dejado Antes del corte Y nos fijemos que El tipo de la función de transición Nos hace que el comportamiento Del automata Sea uno posible nomás O sea, está completamente determinado Por el estado donde estaba El automata Y el input que recibe O sea, toma Un estado Un input Y hay un único estado posible Al cual puede llegar con esas Condiciones Y de ahí viene el nombre de determinista O sea, que queda completamente determinado Qué es lo que va a pasar Y de hecho Y más en general Se puede Ver De que Es medio obvio también De que No importa Si yo le doy una palabra A un automata ¿Sí? Definito o determinista El estado en el cual va a terminar Está unívocamente determinado Hay un único posible Resultado Porque esencialmente Porque está dado por una función Que Que devuelve un estado Pero hay una Después vamos a ver una versión Un poquitito más general Que lo vamos a ver Sobre el final de la clase Bien Ahora veamos Cómo podemos Definir La Una extensión De la Función de transición Que Me coma un string Ahora Y me diga Cuál es El resultado Y la definición Es por Recursión Es muy fácil ¿Sí? Que me dice Para Para cualquier estado Le voy a llamar Delta sombrero A la A esta extensión Entonces Si No le doy Si le doy la cadena vacía Se tiene que quedar Porque no No recibe ningún input Y se le doy Una cadena Que tiene Al menos Un elemento ¿Sí? Al principio Entonces ¿Qué hace? Primero hace Ese pasito A partir de Q Hace el pasito Indicado por delta Me muevo al estado Y después Recursivamente Me muevo Usando La cadena Alpha Esta es una forma De definirlo Si es que uno Lo define Haciendo recursión Por el primer elemento De la cadena Por ahí No va a ser más útil Tener también La otra definición ¿Sí? Que si me fijo En la última Y de hecho Me parece que Este es más fácil De leer ¿Sí? Entonces me pregunto Si estoy en Q En el estado Q Y como Una cadena ¿A dónde llego? Si como Epsilon No hago nada Porque no recibí Ningún input Y si como Beta X O sea una cadena X Y con un elemento Extra X Entonces ¿Qué es lo que Tiene que hacer? Primero Computame Prefusivamente ¿Qué haces Comiendo beta? Y después Hago un paso más Con la delta original A partir de este estado Que obtuve Con el símbolo nuevo ¿Sí? Y Vamos a definir Ahora Podemos finalmente Definir Cuál es el lenguaje Aceptado por un automata A Que son las palabras Que comenzando En el estado inicial Terminan en uno final ¿Sí? Es decir Que son todas las Cadenas En sigma estrella Tal que Cuando Empiezo con el estado inicial Y le doy de comer Esa cadena Con la función Esta extendida Naturalmente Me cae En un estado final ¿Sí? Y entonces Y los lenguajes Que son aceptados Por Un automata Se van a llamar Lenguajes regulares Y es Son Esta familia De los lenguajes regulares Los Que codifican Problemas Resolubles Con automata Finitos Así que Ahí tenemos Una definición Una definición Computacional De estos lenguajes regulares Son los problemas Que se pueden Resolver Sin tener memoria Y después Vamos a ver Si podemos encontrar Otra caracterización Una caracterización Más Sintáctica De los De estos lenguajes Bien Ahora La pregunta es Bueno Ya tenemos Un ejemplito De juguete Que es El El automata Que acepta La cadena Que tiene una cantidad Impar De unos Si O que Creemos Que Que ese Automata Hace eso Si Pero tenemos Ganas De probarlo Formalmente A eso Si Tenemos Ganas De probar De que El automata Que habíamos Programado Para decirlo De algún modo Efectivamente Responde Si Exactamente Cuando la cadena Tiene una cantidad Impar De unos Entonces Queremos probar Que El lenguaje Del estado P Y O sea Las palabras Que llegan Al estado Y Son exactamente Las que tienen Una cantidad Impar De unos Acá estamos Definiendo Lo que es El lenguaje Aceptado Por un estado Son todas Las cadenas Que terminan En ese estado El lenguaje De un estado Es eso Las cadenas Que cuando Arranco En el estado Inicial Y las Y las consumo Completamente Hago todas Las transiciones Que me indica La cadena Termino En el estado Que me estoy fijando Y para probar Esto Para probar El lenguaje Aceptado De un autómata No me alcanza Con Fijarme Comprobar Que pasa En los estados Finales Necesito Analizar Todo el comportamiento Toda la computación Y para eso Me hace falta Entender Cuáles son Los lenguajes De cada estado Y para eso Me conviene Tener una Una caracterización De cómo son Los lenguajes Aceptados Por cada estado O sea No sólo De los lenguajes A los finales Sino de cada estado Entonces En el ejemplo Tenemos que Alfa Está en el lenguaje Del estado P O sea Si arranco En el estado Inicial Y consumo Alfa Termino en P Si Solo Si Alfa Tiene una Cantidad Par De unos Y Alfa Si Con Alfa Arranco En el estado Inicial Y voy Computando Según La función De transición Y llego Ahí Si Solo Si Alfa Tiene una Cantidad Impar De unos Ver Que el lenguaje Aceptado Es el Que me Responde Si Es El Segundo Caso Es El Son Las Que Tienen Cantidad Impar De uno Es El Segundo Caso De esta Teorema Que yo Tendría Que Probar Bien Entonces Ahora Tratemos De Probar Eso Tratemos De Probar Eso En La Pizarra Y Para Eso Vamos A Hacer Una Prueba Como Tenemos Todo Definido Recursivamente Lo Vamos A Hacer Por Inducción Vamos A La Pizarra Entonces Bien Este Falte Borrador Uy Tendría Que Haber Dejado Esto Bien Entonces Ahora Me voy A estrenar Me va a Hacer Falte Un Poquito Me conviene Tener Un Poquito De Notación Si Habíamos Dicho Que Esto Es La Longitud La Longitud De Alfa Y Me va A Venir Bien Tener Esto Longitud De Alfa Sub X Es Cantidad De X Que Ocurre En Alfa Si Entonces Que Queremos Probar Queremos Probar Por Inducción Que Cantidad De Alfa Cantidad De Uno Que Aparecen En Alfa Es Par Si Si Solo Si Alfa Pertenece A LP Y Esto Lo voy a Llamar Uno Y Dos Cantidad De Cero Que De Uno Que Aparece En Alfa Es Impar Si Solo Si Alfa Pertenece A Lenguaje Aceptado Por El Automático Igual Me parece Que Voy a Tener Que Borrar Porque No Voy a Tener Lugar Bien Y Eso Lo Vamos A Probar Por Todo Esto Lo Vamos A Probar Por Inducción En Alfa Bien Ahora Si Voy a Tener Que Borrar Esto Pero Ya Al Automata Se Lo Acuerdan Bien Entonces Bueno Hay Que Probar Uno Y Dos Por Inducción En Alfa Si Ustedes Intentaran Probar Esto Probar Solamente El Dos Que Es El Que Me Diría Cuál Es El Lenguaje Aceptado Porque El Estado Final Después De La Modificación Es Consta De Solamente Del Estado Y Podrían Avanzar Hasta Cierto Punto Y Después Se Traban Porque No Tenés Información Esto O sea Necesitamos Reforzar La Hipótesis Reforzar Lo Que Queremos Probar Para Tener Una Hipótesis Inductiva Que Me Sirva Que Sea Suficientemente Fuerte Para Poder Hacer La Prueba Bien Entonces Vamos A Como Hacemos Inducción En Alfa Empezamos Con Voy a Empezar Acá Abajo Alfa Igual A La Palabra Vacía Y Entonces 1 Entonces La Cantidad De 1 De Esto Es Par Esto Es True Esto Es Verdadero Que La Cantidad De 1 En La Palabra Vacía Es Par Si Entonces Tengo Que Probar Que P P P Entonces Que Hago Delta Sombrero De El Este Es El Estado Inicial No No Olvidemos Esto P Es El Estado Inicial Delta Sombrero De Epsilon Esto Esto Es Por Definición Delta Esto Es Por Definición P Y Ya Estamos Se Acabo Ahí Porque La Definición De Esto Para La Palabra Vacía Era El Estado Que Pongo Acá Bien El Ahora El Caso 2 El Caso 2 Lo Hacemos Del Otro Lado 2 Cantidad Tengo Que Probar Este Si Solo Si Entonces Cantidad De 1 Es Impar Si Solo Si Alfa Pertenece A Li Epsilon Pertenece A Li Bueno Pero Esto Es Falso Y Acabamos De Ver Que Esto También Es Falso Así Que Si Solo Si Verdad Entonces Listo El Caso Base Si Ahora Veamos El Caso Inductivo Alfa Vamos A Suponer Que Es De La Forma Beta X Entonces La Hipótesis Inductiva Es Esto Mismo Que Está Escrito Acá Con Beta Voy A Escribir Beta Acá Y Esta Es Ahora Mi Hipótesis Inductiva Entonces Con Con Hipótesis Inductiva Quiero Probar Lo Mismo Para Alfa Para Beta X Si Entonces Bien Probemos Uno Entonces Quiero Ver Si La Cantidad De Uno De Acá Es Par Quiero Ver Este Que Beta X Pertenece A La longitud A El Linguaje Del Estado P Bueno Entonces Hacemos Casos En X Si X Es 0 Si X Es 0 Entonces Que Pasa La Cantidad De Unos De Beta Es Par También Porque No Le Saqué Ningún Uno Entonces Por Hipótesis Inductiva Por Hipótesis Inductiva Esto Implica Que Beta Pertenece Al Lenguaje De Los Pares Si Y Ahora Cuánto Vale Bien Eso Quiere Decir Esto Por Definición Voy a Poner Costado Esto Esto Quiere Decir Que Si Hago Delta Sombrero Con el Estado Inicial Pongo Beta Esto Me Da P Si Esta P De Acá Acordémonos Que Siempre Siempre Arranco A que Estado Inicial Y Y Estado Del Cual Me Estoy Preguntando Es Este Entonces Ahora Veamos A que Estado Pertenece Beta X Entonces Yo Hago Delta Sombrero De P Como Estado Inicial Beta X Y Esto Que Me Da Esto Es Por La Definición Repulsiva De Delta Es Hace Primero Recorre Beta Consumir Beta Y Después Con la Delta Original Y Este Símbolo Computo Pero Ahora Por La Hipótesis Inductiva Yo Sabía Que Esto De Acá Dentro Era P Entonces Esto Es Delta P Con X Que Es Cero Fijémonos Acá Por La Hipótesis X Era Cero Y Esto Por Definición Del Autómata Cuando Estaba En P Y Hago Cero Me Quedo En P Entonces Llego A P Y Eso Quiere Decir Que Este Que Beta Pertenece Beta X Perdón Beta X Pertenece Al Lenguaje De P Porque Llegué A P Si Es El Caso Cuando X Es Igual A C Cuando X Es Igual A 1 Que Va A Pasar No Se Si Vale La Pena Que Lo Haga Cuando X Es Igual A 1 Bueno Capaz Que Si Conviene Que Lo Haga Pero Capaz Que Lo Hago Aquí No Más El Otro Caso O Sea El Otro Caso De X Es Que X Sea 1 Si X Es 1 La Cantidad Y La Cantidad De Y La Cantidad De Unos En Beta X Era Par En Beta 1 Era Par Cuando Le Saco Un 1 Me Va A Quedar Impar Y Por Hipótesis Inductiva Si La Cantidad De Unos Es Impar Entonces Está En Lenguaje De I Eso Que Quiere Decir Por Definición Quiere Decir Que Arranco En Estado Inicial Y Después De Consumir Beta Llego Ahí Entonces Ahora Computo Igual Arranco En Estado Inicial Para Consumir Beta X Que Hago Primero Consumo Beta Con La Beta Sombrero Que Es La Que Tiene El Tipo Adecuado Para Consumir Después Acá Llegó Ahí Por Lo Que Acabo De Calcular Y Cuando Y Come Un Uno El X Valía Uno Ahora Come Un Uno Cambia A P Esto Queda Igual Si Entonces Cuando Y Consume Un Uno Me Va A P Entonces Beta X Está En El P Que Era Lo Que Quería Probar Ese Fue El Caso Con X Igual A Uno Y El Caso El Caso Dos Ahora Tengo Que Ya Probe Uno Probé El Caso Recursivo Para Uno Ahora Tengo Y Fíjate Que Usé En Las Hipótesis Inductivas Usé Uno Y Dos Ahí Se Nota La Necesidad De Reforzar La Hipótesis O sea Para Probar Uno Tuve Que Usar Las Hipótesis Inductivas Los Punto Uno Y Dos De La Hipótesis Inductiva De Igual Modo Voy A Poder Probar Dos Para Beta X Haciendo Casos En Si X Es 0 Y 1 Esencialmente Es Esto Mismo Copiar Si Bien Entonces Esto Sería La Prueba Formal De Que Realmente El Lenguaje Aceptado Por El Estado P El Lenguaje De P Son Las Que Tienen Cantidad Par De Uno Y El Lenguaje Del Estado I Son Los Que Tienen Una Cantidad Impar De Uno Y Y Esto Incluye Lo Que Queríamos Probar Que Era Que El Lenguaje Aceptado Es decir Las Palabras Que Cuando Arranco En El Estado Inicial Y Son Consumidas Y Terminan En El Único Estado Final Son Exactamente Lo Que Tienen Una Cantidad Impar De Uno Bien Bueno Entonces Podemos Avanzar Un Poquitito Más Voy A Volver A Presentar Bien Entonces Como Decíamos De La Caracterización De Cada Uno De Los Estados Bueno En Particular Tenemos La Caracterización Del Lenguaje La Autómata Para Un Autómata Que Tenga Más De Un Estado Final Vamos A Tener Que Tomar La Unión De Los Lenguajes De Todos Los Estados Finales Bien Estos Son Esencialmente Lo Que Hay Que Saber De Los Lenguajes De Los Autómatas Finitos Deterministas Vamos A Decir Que Una Definición Muy Rápida Que Vamos A Decir Que Dos Autómatas Son Equivalentes Si Es Que El Lenguaje Aceptado Es El Mismo De Hecho Esto Sería Equivalente Por Trazas Se Lama Es Una Forma De Equivalencia Como Muy Débil Y Y Ahora Ahora Vamos A ver Una Clase Autómata Más Fuerte O sea Que Aparentemente Tiene Mayor Poder Computacional Pero Que Son Equivalentes A Lo Que Caracterizan Los Lenguajes Aceptados Por Esa Familia Autómatas Son Exactamente Los Lenguajes Aceptados Por Autómatas Finitos Deterministas Quiero Decir Una Cosita Antes De Seguir Acá Que La Noción Hay Diversas Nociones De Equivalencia Entre Autómatas Entre Procesos Computacionales Y Esta Que Estamos Definiendo En Esta Parte De La Materia Es La Más Débil De Todas Es La Más Débil De Todas Porque Es Una Noción Que Solo Tiene Que Ver Con Los Inputs Que Me Dan Resultado Si O sea Yo agarro Le doy Al Le doy Al A 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 Teclita Teclita 0 1 0 1 0 1 0 1 1 Y Solo Me Responde Si o No Y Solo Estoy Caracterizando La Equivalencia En Términos De Eso Pero Hay Nociones De Equivalencia Mucho Más Interesante Y Más Fuertes Esta Esa La Más Débil Hay Otras Nociones Que Tienen Que Ver Con La Equivalencia De 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 Ejecución En Algún Sentido Y Esas Nociones Las Van A Ver Más Adelante Cuando Por Ejemplo Las Respuestas Si Las Respuestas No Son Sí O No Sino También Son Pueden Ser Otro Tipo De Datos De Respuesta Entonces Y Los Sistemas Por Ahí Te Pueden Responder Dependiendo Del Momento Que Hagas En Que Orden La 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 Interacción Te Pueden Responder Distinto Y Bueno Y Hay Otras Nociones Por ejemplo Hay Disimulación Que Es Mucho Más Parecido A La Noción Intuitiva De Comportarse Igual De Un Sistema Comportarse Igual Bueno Entonces Vamos A Pasar A Presentar Los Automata Finitas Finitos No Deterministas La En Los Deterministas Como habíamos Dicho Había Una Función Que Dado Input Y Dado Estado Me Da Un Nuevo Estado Pero Este Modelo Es Como Que Tiene La El Modelo Que Vemos A Continuación Tiene La Posibilidad De Que Haya Más De Un Estado Siguiente Y De Hecho Podría Haber Distintos Caminos O sea Dodo Un Estado Inicial Y Un String Podría Ser Distinto Distintos Caminos Y Entonces La Idea Es Que Una Palabra Va a Ser Aceptada Por Un Autómata Finito No Determinista Si Hay Alguna Ejecución Que Termine En Un Estado Final O O sea Podría Haber Otra Varias Discusiones Y Alguna Que No Terminen Exitosamente Pero Si Alguna Responde Que Sí Entonces Esos Van A Ser De Lenguaje Aceptado Entonces ¿Qué Tenemos Acá? Tenemos Un Lenguaje Un Problema Las Palabras Que Empiezan Con 01 Ese Es Es Un Lenguaje Que Es Un Lenguaje Regular Hay Un Autómata Determinista Que Es Medio Lío Que Está Acá Pero Acá Hay Un Autómata Como Mucho Más Simple Que Dice Primero Este Estoy En El Estado Inicial Acepta Uno Acepta Un Cero Un Uno Y Después Cero Y Uno Este Estado Acepta Cero Y Uno Y Siempre Se Acá Que En Un Estado Final Ahora Este En Particular No Es Un Autómata Determinista Porque Si Le doy El Uno Como Que Se Clava Murió El Autómata No Computa Más No Es Que Te Responde No No Te Responde Nada Si Este Este Tipo De Autómata Estaría Modelando Un Un Sistema Que Se Clava O sea Que Entra En Deadlock No 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 Puede Computar Más O sea Ni siquiera No te Responden Ni si Ni no Pero Entonces Estamos Aparentemente Podríamos Estar Caracterizando Lenguajes Un poco Más Generales No No A ser El Caso Pero Porque Está La Opción De Respuesta Si Respuesta No O Sin Respuesta Y El Lenguaje Aceptado Va A ser Lo Que Te Responde Si El No Aceptado Sería Que Responde No O No Te Responde Y En Este caso Si Estoy En Q Cero En Estado Inicial Le doy Un Uno Se Clavó No Responde Más En Cambio Si Pensar También Que Se Clave Si Le doy Un Cero Ya No Responde Más Pero Si Le doy Un Uno De Ahí El Mal Responde Si No Importa Que Le De Acá En Cambio La Versión De Terminista Siempre Te Dice Si O No Siempre Porque Una Función Totalmente Definida O Sea En Este Estado La Función De Transición Come El Estado Y Acepta Tanto El Cero Como El Uno Pero Este Automata Es Como Mucho Más Simple Mucho Más Cortito Tiene Un Estado Menos Mucho Menos Transición Mucho Menos Flechas En La Descripción Es Mucho Más Corta Entonces Vamos A Dar Una Definición De Cómo Formalizar Este Tipo De Autómatas Entonces Va A Ser Prácticamente Lo Mismo Si Tengo Un Conjunto De Estado El Alfabeto Que Van Hacer Los Inputs El Estado Inicial Un Conjunto De Estados Finales Donde Me Responde Si Pero La Función De Transición Cambia Ahora En vez De ser Una Función Que Toma Estado Y Símbolo Y Me Devuelve Otro Estado O sea Que Me Determina Completamente Cual El Siguiente Estado Me Da Un Menú De Opción Acá P Son Las Partes De Q Entonces Me Da Un Conjunto De Estados Posible Al Cual Podría Transitar El Automata Una Vez Que Estoy En Un Estado Y Le Doy Un Input Me Va A Dar Un Menú De Opciones Si No Hay Ninguna Para Ese Símbolo Este Conjunto Va A Ser Vacío Voy A Volver Acá La Transición El Conjunto Posible De Transición De Estados Cuando Estoy En Este Estado Y le doy De Comer Cero Es El Cingulete Q 1 El Conjunto De Estados Posibles Cuando Estoy En Q Cero Y De Comer 1 Es El Conjunto Vacío No Hay Ninguna No Hay Ningún Estado Posible Al Cual Me Pueda Mover Estando De Acá Con 1 Bien Entonces Igual Que Antes Podemos Definir Lo La Función Delta Sombrero Que Me Dice Los Estados Posibles A los Cuales Puedo Llegar Usando Una Una Consumiendo Una Cadena Porque Nuevamente Digo Dado Un Estado Y Dado Una Cadena Tengo Un Conjunto Dado Un Estado Y Un Símbolo De Input Tengo Un Conjunto Posible De Estado Siguiente Eso Se Va A Extender Y Cada Que Consumo Una Cadena Voy A Tener Un Conjunto Posible De Estados A Los Cuales Podría Haber Llegado Consumiendo Esa Cadena Y Entonces La Imagen Va a Ser Ahora Conjuntos Y Está Definido De Esta Manera Está Escrita La Definición Probando De Un Lado Pero Del Otro Lado Ser Análoga ¿ Este Y Finalmente Vamos A Decir Que El Lenguaje Aceptado Por El Automata A Van A Ser Las Palabras Que Cuando Arranco En el Estado Inicial Y Las Consumo Completamente Puedo Llegar A Uno Final O O sea Del Menú De Estados Posibles Al Cuales Puedo Llegar Que Este Conjunto Delta Sombrero Q Alfa Me Dicen Tenés Todas Estas Posibilidades De Estados A Los Cuales Llegar Después De Consumir Alfa Si Alguno De Ellos Es Final Entonces Responde Si Si Alguno De Esos Estados A los Cuales Podés Llegar Es Verdadero Entonces Si Y Esto La El Origen De Este No Determinismo O sea El Origen Computacional Que Es lo Que Estás Tratando De Representar Es Cuando Vos Tenés Una Computadora Multicore Por Ahí Vos Este El Ejemplo Que Voy a Dar Es Malo Pero Y No Es El Motivador No Elabore Para Hoy Pero El Ejemplo Sería Un ejemplo Que podríamos Dar Es Le Da Tener Dos Núcleos Y Le Da El Mio Problema A Los Dos Y El Que Primero Responda Esa Va a ser La Respuesta Ese Sería Como Un Ejemplo Muy Malo De Esto Que Estoy Diciendo El Ejemplo Un poco Más El El Que no Quiero Desarrollarlo Mucho Es Cuando El Ejemplo De que Cuando vos Tenés Dos Núcleos Que están Compartiendo Recursos Por Ejemplo A memoria ¿Sí? Podría Ser Que De acuerdo Cómo Se Ejecuta El orden En que Se Ejecuten Las Instrucciones Podrían Dar Resultados Efectivamente Distintos Porque Podrían Estar Si no Tenés Una Buena Exclusión De Los Procesos Podría Estar Tocando La Mima Posición De Memoria Y Eso Te De Algo De Distinto Resultados ¿Sí? Dependiendo De Cómo Se Ejecute Cuál Sea El Entrelazado De Las De Las Instrucciones Los Resultados Que Te Posibilidad De Que Hay Interacción Entre Los Dos Core A De La Memoria Por Ejemplo Entonces Ese Es Uno De Los Orígenes De La No Determinismo Sin Embargo O sea Aparentemente Esta Familia De Autómatas Es Más Más Expressiva Porque Los Incluye Partículas Los Incluye A Los Otros Como Un Caso Especial Si El Resultado Acá Este Conjunto Es Un Cingulete Siempre Entonces Es Lo Mismo Que Tener Un Automata Finito Que Quiere decir Que Tenga Un Cingulete Que Hay Exactamente Un Estado Posible Al Cual Llegar Entonces Si Vos Pones Acá Si La Imagen De Delta En La Definición De Función De Transición Fuera Siempre Un Cingulete Sería Exactamente Lo Mismo Que Sería Prácticamente La Noción De Lenguaje Aceptado Es Exactamente La Misma Que La De Los Autómatas Finitos Deterministas Pero Cuando Ya No Es Un Cingulete Podría Ser Que No Responda Nada O Que Haya Más Posibilidades Y Entonces Esto Aparentemente Más General Sin Embargo El Lenguaje Aceptado Los Lenguajes Aceptados Por Los Autómatas No Deterministas Son Exactamente Los Mismos Que Los Deterministas Y Ahora Vuelvo Vuelvo Un poquito A lo Que Había Dicho Antes Sobre Las Equivalencias Entre Autómatas Estos Dos Autómatas Tienen El Mismo Lenguaje Aceptado Que Son Las Palabras Que Comienzan Con Cero Y Uno Sin Embargo El Comportamiento No Es El Lenguaje Aceptado Para Los Cuales Responde Si Son Los Mismos Pero El Comportamiento No Es El Mismo Entonces Nosotros Nos Vamos A Quedar En Esta Materia Con La Noción De Equivalencia De Autómatas Que Habla De Lenguaje Aceptado Equivalencia Por Traza Pero Hay Otras Nociones Que Tienen En Cuenta Esto De Clavar Es O No Clavar O Como Procesos Computacionales Son Muy Distintos El Determinista Este Ejemplo De Automata Determinista Que El No Determinista Porque Porque En El Primero Siempre Vas A Tener Una Respuesta Y En Este No Podés Quedar Esperando Para Siempre Le Diste Como Primer Símbolo Input Uno Y Se Clavó Y No Te Responde Nunca Más Nada Entonces Vos querés A veces Capturar Ese Comportamiento Computacional Esto No me acuerdo En qué materia Lo van a ver Esto Pero Lo ven Capaz Que Clara Se acuerda En qué materia Ven Este Tipo De Sistema De Transición Etiquetado Donde Se ve La Distinta Forma De Comportar No 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 ¿Cómo? Bien Bueno Este Me parece Que Podemos Podemos Cortar Con esto Y Aunque Aunque Me gustaría Quizás Hacer un Ejemplo Antes de Cortar Me gustaría Hacer un Ejemplo De esta Función De Transición Con Otro Automata Ver La Función Delta Sombrero Para ver Qué Hace Porque Conjuntistamente Por ahí Puede ser Medio Lío Así Que Voy Voy a Tratar De Hacer Un Ejemplito Para Que Quede Bien Asentado A ver Bien Las Filminas No Están Subidas Todavía Pedro ¿No? Están Las Filminas Originales Del Año Pasado Pero Esta No Son Exactamente Las Que Di Hoy Las Voy A Subir Ahora Cuando Terminan Bien Entonces Hagamos Un Ejemplo De Automata No Determinista Entonces Acá Voy A Poner Un Estado Inicial Q 0 Y Acá Voy A Poner Así 0 0 Acá Voy a Poner Un 1 Y Acá Voy a Poner Un Estado Que Acepta Bien Ahí Está Ese Sería Un Ejemplo Automata No Determinista Entonces La Delta Entonces Estoy En El Estado Q 0 O En Estado Q 1 Recibo Un 0 Recibo Un 1 Y Entonces Si Estoy En Q 0 Recibo Un 0 Puedo Irme A Cualquier Estado Que Yo Quiera Puedo Irme A Q 1 O A Q 0 Si Recibo Un 1 Solo Puedo Ir A Q 0 Si Estoy En Q 1 Y Recibo Un 0 No Puedo Hacer Nada Se Clavó Y Si Recibo Un 1 No Puedo Hacer Nada Se Clavó Entonces Sería Un Ejemplo De Automata Finito No Determinista Donde Ahora Verdaderamente Está El No Determinismo Expuesto Hay Dos Posibilidades De Lo Que Pueda Hacer Estando En Un Estado Estando En Un Estado Y Recibiendo Un Símbolo Input Puede Hacer Dos Cosas Distintas A Diferencia Del Que Vimos Que Donde Podía Pasar Que No Haga Nada Como Detestado Q Entonces Ahora Vamos a Tratar De Computar La Función Delta Sombrero Y Voy A Hacer La Definición Que Me Gusta Más Que Es La Otra Si La Definición Yendo Por El Final Entonces Delta Sombrero De Q Vacío Me Da El Simbolete Q Me Quedo No Hago Nada Estoy Donde Estaba Y Ahora Delta Sombrero Q Beta X Que Quiere Decir Esto Primero Yo Hago Delta Sombrero De Beta De Q Beta Si Y Eso Que Quiere Decir Esto Es Un Conjunto Es Un Subconjunto Del Conjunto De Estados Si Entonces A partir De Aquí Hago Consumo X O sea A partir De Este Subconjunto De Estados Consumo X Y Entonces Que Puede Pasar Si Yo Tengo Algún Algún Elemento De Acá Algún Q Prima Que Está Acá Si Consumo X De Acá Puede Ir A Varios Lugares Puede Ir A Muchos Estados Acá Si A Q Prima 1 Q Prima 2 Q Prima 3 ¿Y Y cuáles Son Estos Y este Conjunto De Estados ¿Quiénes Son? Este Conjunto De Estados Son Todos Los Que Puedo Ir A Partir De Q Consumiendo X De Q Prima Consumiendo X ¿Si? Entonces Es como Que se va Ramificando Estoy parado En Q Consumo Un 0 Entonces Puedo ir A varios A estos Dos Y ahora Consumo Un 1 Entonces Veo De acá Del Q 0 A donde Puedo ir Con el 1 A donde Puedo ir Con el 1 Desde el Q 1 O sea Desde cada Estado De acá Desde cada Estado De este Conjunto Voy a Ir A cada Uno de los Que me Indica La función De transición Que es Un conjunto Entonces Que tengo Que hacer Es Finalmente Los estados Posibles A los que Podrían Llegar Serían La unión De todos Estos Conjuntitos Cuando Q Prima Se mueve Acá ¿Si? Entonces Delta Sombrero De la Cadena Más Larga Es De cada Una De las Posibilidades Q Prima Tengo Este Conjunto Tengo Este Conjunto Para cada Uno De los Estados Acá Y después Lo Junto Todo Esta Esta es Esta es La otra Definición La que Hace Recursión Al final ¿Si? ¿Si? Entonces Para todas Las posibilidades De estados A los cuales Podría haber Llegado Con beta De ahí Veo Cuáles Son las Posibilidades Que tengo Consumiendo De aquí Entonces Por ejemplo En este Caso De Q Por ejemplo Yo quiero hacer Delta De Delta Sombrero De Q Puedo ir A Q O A Q 1 Y con El 1 De acá Puedo ir A Q 0 Y de acá No puedo ir A nada A ningún Lado ¿Si? Entonces Las Las posibilidades Finales Son Este Conjunto ¿Si? O sea Son todas Las posibilidades Acá no hay posibilidad Entonces al final Las posibilidades Son Q 0 Entonces Esto lo Hacemos Lo activamos Formalmente Esto Es Usando La definición Esta Me dice Que tengo Que hacer La unión Sobre Q Prima Perteneciente A Delta Sombrero De Q 0 El string 0 De Delta De Q Prima X Y ahora ¿Esto Que es? Esto es Un conjunto Que Me ahorro Un poquitito De cuentas Y este conjunto Es Q 0 Q 1 Entonces Finalmente Esto de acá Que me va a Quedar Me va a Quedar Delta De Q 0 Acá Debería Poner Acá No es X Sino Es 1 Delta De Q 0 La unión De La unión De estos Conjuntos De estos Conjuntos Con Q Prima Moviéndose Acá Es Delta Q 0 1 Unión De esta De Q 0 De esta De Q 1 1 Y este Conjuntito De acá Es Q 0 Cingulete Y este Conjuntito De acá Es vacío Entonces Finalmente Me da Cingulete Q 0 Que era Lo que yo Había calculado Haciendo Traza Acá Así que Así funcionan Las transiciones De un Automata Finito No Determinista Bueno Cortamos Con eso Y Le quiero Para Consulta